¡Gracias! 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 ¡Que no se ponen ante el balón! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Ai, quieto, quieto! ¡Alto li olive, lira! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta, puerto! ¡No! novo ¡Vamos! 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 ¡Espalda! 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 ¡Espalda entrego! ¡Espalda entrego! ¡Pénganse! ¡Pénganse! ¡Ahí! ¡Ojo al rebote! ¡Espalda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡En medio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!